Llévatela Pido todas las cosas que le di, llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa, por momentos es celosa Y otras piscis cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo sería mi maldad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Igual me pasó contigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Para el bien de los tres Voy a mojarme los labios Con agua bendita Van a lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos Un hierro cantente Pues mil veces prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste simila Voy con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Van a lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste simila Voy con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita Noche derronta, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche derronta, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Y adónde, Perú, adónde va? Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue. ¿Con quién estás? Dila que la quiero, Perúanta, y dila que me muero de tanto esperar. Que vuelva a ti, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena. Que se acaba por dióra. Ahora que, ahora que soy libre como antes. Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que, soy libre al fin. Para elegir, para elegir, con quien vivir. No me puedo olvidar, no me puedo olvidar que fui tu amante. Que fui tu amante. Ahora que, soy libre al fin. Ahora que, ahora que no quiero recordarte. Ahora que, ahora que no quiero recordarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estás en cada cosa, que tocaste. ¿Qué puedo hacer? Ahora que, soy libre al fin. Para elegir, con quien vivir. No me puedo olvidar. No me puedo olvidar. No me puedo olvidar, que fui tu amante. Que fui tu amante. Ahora que, soy libre al fin. Para elegir, con quien vivir. No me puedo olvidar, que fui tu amante. Que fui tu amante. En la vida Hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira Que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Que alegren Mis horas de dolor Pero solo Solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán El vivir El vivir El vivir El vivir El vivir El vivir He besado He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos que alegren mis horas de dolor Pero solo, solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidar en secreto del mundo y de todo Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero que importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Pero que importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más que eso somos Nada más Apesar de llanto en Small�� Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería ni mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver sin empezar a atormentarnos A querernos, parotearnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar en desengaño Ni el olvido ni el delineo Seguiremos siempre igual Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Frente a frente y nada más Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso, por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrar Y nos derrotidas en la vida Frente a frente y nada más Frente a frente Y nada más Si pudiera expresarte Cómo es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza En mi tristeza Estás en mi agonía Y en mi sufrir Porque en ti Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Mi piel No soy feliz Este amor delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres También Toda mi vida Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Porque en ti Yo soy dichoso Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi agonía Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Este amor delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Porque me quieres También 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 En mi vida En mi vida Amor, no fumes en la cama me decías y con sus manos de mis labios me quitaba el cigarrillo mientras me dormía y fue la única mujer que me ha querido en cambio le pagué con el olvido y por otro querer la abandoné el tiempo me hizo comprender la inmensidad de ese cariño vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño ay que dolor, unos vecinos me contaron la verdad que la tristeza y mi abandono la enfermo y con mi nombre entre sus labios se murió hoy que he regresado aquel cuartito de los dos aún escucho el eco de su voz que me decía Amor, no fumes en la cama me Amor, no fumes en la cama me decías 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 La verdad que la tristeza y mi abandono la enfermo Y con mi nombre entre sus labios se murió Hoy que he regresado a aquel cuartito de los dos Aún escucho el eco de su voz que me decía Amor, no fumes en la cama El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícamelo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícamelo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícamelo a mí No importa si son dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y entonces Y entonces Cuando te reclame Yo de la vez Te llame Volvería a decir Pero el tiempo Que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícamelo a mí Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando Por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú no has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Cuidado Cuando me tengas Que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás Llorando Cuidado Porque en tu vida Me tendrás Ligado Porque en tu mente Yo estaré Presente Porque al mirar Inclinarás La frente Cuidado Cuidado Me tendrás Me tendrás Presente Porque al mirar Inclinarás La frente Vem Cuidado Vem ¡Gracias por ver! Acaricié tus labios, acaricié tu tibia boca, como si fuera un volcán ardiente. Vi que tus ojos me hablaron, como si fueran palomas que volaron hacia mi destino. ¡Qué hermosa es la vida cuando se sabe vivir, contando las horas muy juntito a ti! ¡Qué nostalgia siento mi amor al saber que te perdí! Acaricié tus labios fríos, en tu lecho de muerte, mi horroriza pinzar. ¿Qué me vas a dejar para siempre, mujer? ¡Para siempre! ¡Qué hermosa es la vida cuando se sabe vivir, contando las horas muy juntito a ti! ¡Qué nostalgia siento mi amor al saber que te perdí! Acaricié tus labios fríos, en tu lecho de muerte, mi horroriza pinzar. Que me vas a dejar para siempre, mujer, para siempre. ¡Gracias! Hoy me puse a mirar el nuevo calendario Y pude comprobar que es nuestro aniversario La fecha está marcada, pero nunca la ves Si tú miras mi almohada, una noche por él Hoy me puse a soñar con volver a besarte Y por miedo a pelear, no me atrevería a tocarte Si tu amor no es bastante, mejor no me lo des No quiero ser tu amante de una noche por mí La noche llega, la noche pasa Si no hay enterega, el amor fracasa Aquí termina ya, nuestro pacto Si fue un fracaso, su primer acto Nuestro compromiso ya no tiene validez Porque se deshizo una y otra y otra vez Dios te dé permiso de olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes 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 Tú no sabes nada De la vida Tú no sabes nada Del amor Y eres como nave Que a la deriva Tú vas por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar Enamorado Que sabes tú Lo que es estar Ilusionado Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es pasar La noche en vela Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida Que sabes tú Si tú no sabes nada De la vida Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Por un cariño Lo que es querer Lo que es querer Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Que sabes tú Lo que es querer Lo que es querer Dicen Dicen Que yo te quiero Por el dinero Y no por ti Y no por ti Que soy un embustero Que siempre en todo Yo te mentí Dicen Que si te sigo Y hoy voy contigo No es por amor Que las que yo te digo Son las palabras Son las palabras De un vivido Puede Que diga muchas cosas A veces cariñosas Solo por hablar Puede Puede Pero lo que yo siento Porque es un sentimiento Porque es un sentimiento De verdad Dicen Deja que digan Es todo envidia Es todo envidia Lo que dirán Que digan lo que quieran Y que de cero se mueran Pues para si quisieran Nuestra verdad Puede Que digan muchas cosas A veces cariñosas Que digan lo que quieran Y que de cero se mueran Y que de cero se mueran Pues para si quisieran Nuestra verdad Si quisiera O sea No es tu vida Por lo que que yo te digo Que eres un sentimiento Que te digan Que eres un sereno Que eres un sereno Uno, dos, tres Mis pasos en la escalera Oigo la voz de madera De la escalera Que diciendo va No sabes si alguien te espera Uno, dos, tres Mis pasos en la escalera Mi pulso que se acelera Pues la distancia se acortaría Y pienso que alguien me espera Subo y tengo miedo En esta escalera Que antes tantas veces cantando subiera Subo y tengo miedo Tengo miedo Y ya no sé si alguien me espera Uno, dos, tres Mis pasos en la escalera Solo la voz de madera De la escalera Responderá Sabes que nadie te supera Y al final de la escalera Ninguna mano se tendrá Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que era mía quien lo amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de ser el firme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin podré Olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme Nunca del ayer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de ser el firme alguna vez Cuanto se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin podré Olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme Nunca del ayer No cantaré No acordarme No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado Y en esta habitación se muere una pasión en horas desoladas Temblando de emoción palpita mi corazón que espera tu llegada Y cuando estás aquí me abarro junto a ti volviéndome a la vida Tus labios al besar me obligan a olvidar cerrando mis heridas Y vuelves a marchar y yo agonizar, mas tu igual te alejas Mañana me da igual, historia sin final, me amas y me dejas Y vuelves a marchar y yo agonizar, mas tu igual te alejas Mañana me da igual, historia sin final, me amas y me dejas Me amas y me dejas Me amas y me dejas Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadena ni regal, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre deprisa No, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, siempre deprisa Voy sin una despedida Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre va Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer Que he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios Hablo poco, canto, hablo sin alzar la voz Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, siempre deprisa Voy sin una despedida Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, siempre deprisa Voy sin una despedida Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, siempre deprisa Voy sin una despedida Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, siempre deprisa Voy sin una despedida ¿Quién llenó tus días de alegría Y colmó toda tu vida Y te dio las ansias de vivir? ¿Quién se enamoró como un chiquillo Y vivió todo un idilio Entregándote su amor? No puedes olvidar nuestras promesas Y los besos que a la vuelta De una esquina yo te di Ni puedes olvidar aquellas horas Que tan solo con mirarnos Ansiábamos vivir Por eso necesito que me digas Que tu amor es como siempre Que no te puedo faltar Hoy quiero que me pidas que te beses Que no deje de quererte Para volver a empezar Para volver a empezar E entregándote su amor No puedes olvidar No puedes olvidar nuestras promesas Tu amor es como siempre Tu amor es como siempre Que no te puedo faltar Que no te puedo faltar Programo del jefe Con cumbre Contigo estreno un sol distinto cada día y el goce pleno con que te pinto en cada poesía Como si fuera la primera vez contigo vivo cada instante y mañana tal vez por fin podré gritar que soy tu amante Cada noche que tú me regalas es noche de estrenos Cada beso eleva mis alas en un vuelo sin freno Cada noche que abrazo tu sueño es noche de estrenos Y hasta el mundo parece pequeño cuando a ti me encadenó Y es por eso que al sentirti a mi lado de orgullo me lleno Porque de algo que llaman pecado has hecho Una noche de estrenos ¡Suscríbete al canal! Puedes decir lo que quieras De todas maneras no me dejarás Puedes incluso no hablarme O acaso insultarme Pero no digas Porque yo sé que aunque te pese No hay nadie más que te interese Si no soy yo Porque yo sé que has intentado Buscar amor por otro lado Y fracasó Puedes fingir un desprecio No soy ningún necio No sabes fingir Puedes medir tu fracasó Igual que un payaso que quiere reír Porque yo sé que aunque te pese No hay nadie más que te interese Si no soy yo Porque yo sé que has intentado Buscar amor por otro lado Y fracasó Y fracasó Puedes fingir un desprecio No soy ningún necio No sabes fingir Puedes medir tu fracasó Puedes medir tu fracasó Igual que un payaso Que quieres reír Que quieres reír Puedes medir tu fracasó Se perdió en tu pelo Se perdió en tu pelo Puedes medir tu fracasó Y el bar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Sensual Pelicrosa Tus hermanos La dulzura son Tu aliento Fatal Fuegos 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 Lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras Que sin prisa curas Caricias Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio Dichos En tela penúmpera De un fuego De un fuego Te quiero Y ya nada te importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el punto Pero no me pidas Que no te amo Que no te ame así 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 Si es solo el corazón que nos guía Que te quiero yo a ti, que me siento feliz No niego que es por ti El amor es como una obsesión de querer ¿Cuántas veces creí que con el corazón se jugaba? Pero hoy sé que no, que un verdadero amor no acaba No, no puedo negar Donde quiera que estés te presiento Que yo viva por ti Que murmuren de mí Que me importa No, no puedo negar Donde quiera que estés te presiento Que yo viva por ti Que murmuren de mí Que me importa No, no puedo negar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Hace tiempo voy huyendo de mis propios pensamientos y ni quiero ni lo intento olvidar mis sentimientos La amargura que me embarga será bálsamo en mi mente para seguir en la vida y tenerte así presente Déjame en paz, nuestro amor es imposible y aunque los dos nos queramos llegó tarde nuestro idilio Déjame en paz Ya olvida que me has querido Por uno que sufra basta Es mi problema y lo ha tenido No quiero verte a mi lado Vete lejos, te lo pido Déjame en paz Déjame en paz Y ya ves que por fin Todo ha terminado entre los dos No quieras Todo cuanto hicimos sin pensar Olvídate Olvídate de todas las promesas que no han sido realidad Olvídate 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 de todas las promes Por olvidar Por olvidar De las cien mil mentiras que ocultas que ocultas que ocultas que ocultas que ocultas que ocultas Olvídate 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 Que adivines mis versos de amor, ya que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar, ya que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea al punto que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mi, a que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré Que mi presencia sea al punto que quieras sentir, que ya no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mi, a que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré 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 Si, si, esperaré Si, si, esperaré Si, si, esperaré Esperaré Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a la imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Pero cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te borrí de los labios, me tierraré de ti Pero voy a apagar la luz para pensar en ti Te borrí de los labios Me tierraré de ti Pero voy a apagar la luz para pensar en ti Te borrí de los labios, me tierraré de ti Bravo Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos Bravo Te vuelvo a repetir Por tu falso e infame juramento Todo Aquello que sentí En nuestra intimidad Tan bello Quién lo habría de decir Que no habrías de volcar En sentimientos Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Deseo Deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios Y que Dios me perdone Por desear Que ni muerta Tengas calma Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Deseo Que después que te mueras Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios me perdone Por desear que ni muerta Tengas calma Bravo Permite me aplaudir Por la forma de herir Mi sentimiento Puede ser Que no me quieras Pero de todas maneras Yo confío siempre en ti Puede ser Que sean mentiras Las palabras que suspiras Cuando estás cerca de mí Puede ser Que hasta me engañes Y que nunca me acompañes En mi amor Que has sido fiel Puede ser Que tu memoria Este fija Notará historia Donde no tengo papel Puede ser Puede ser Puede ser Pero te quiero Tanto y tanto Que prefiero Olvidar todos los celos Que en cien noches Te desvelo Alintado en mi vivir Puede ser Pero me queda Tanto amor Que mientras pueda Que mientras pueda Callaré todas mis quejas Morirán entre las rejas De mi pecho Sin salir Puede ser Que nunca Nunca Me contestes la pregunta Que te hago Que te hago sin hablar Puede ser Que nada Nada Sea amor En tu mirada Pero siempre Te he de amar Puede ser Que hasta me engañes Y que nunca Me acompañes En mi amor Que has sido fiel Puede ser Que tu memoria Este fija No te hará historia Donde no tengo papel Puede ser Puede ser ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? Si tú sabes Que nosotros No nos comprendemos Ya Tengo fe Que lo comprendas Como yo no he comprendido Que nuestro amor Se ha perdido Como una estrella fugaz Con el dolor Que he sufrido Mi vida Se ha vuelto loca Tengo el alma Tengo el alma Hecha una roca Y mi corazón Partido Y tengo fe Que lo comprendas Como yo no he comprendido Que nuestro amor Se ha perdido Como una estrella fugaz Con el dolor Que he sufrido Mi vida Mi vida Se ha vuelto loca Tengo el alma Hecha una roca Y mi corazón Y mi corazón Partido Y tengo fe Que lo comprendas Como yo no he comprendido Que nuestro amor Se ha perdido Como una estrella Fuga Para que sepan todos A quien tú perteneces Con sangre Con sangre de mis venas Te marcaré En la frente Para que te respete Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte A mirarte Con ansia Y que conserve En todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce Se retuerce Se retuerce De celos Y no quiero que nadie Respire Respire De tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa No me importa Más nada Que verte Solo mía Mi propiedad Privada Que verte Solo mía Mi propiedad Privada Privada Que no se atreva nadie A mirarte A mirarte A mirarte Con ansia Y que no se atreva nadie Y que no se atreva nadie Y que no se atreva nadie Respire 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 De tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa Más nada Que verte Que verte Solo mía Mi propiedad Privada Que verte Solo mía Mi propiedad Privada